7.31 minutos, gracias por despertar con nosotros el día de hoy, domingo, bueno ya las lluvias se han hecho presentes del día de ayer, el día de hoy se va a salir de casa a manejar con precaución, ya se encuentra en la lluvia por la carretera Miguel Alemán y también en partes del área metropolitana, así que manejar con mucha precaución, tome su tiempo antes de salir de casa y recuerde evitar los accidentes, la temperatura actual en el centro de Monterrey se encuentra marcando los 24 grados centígrados, como podemos observar la humedad elevada se encuentra en 91%, el viento en calma y la presión en 1014 milivares, para el día de hoy una máxima de los 30 es lo que se espera, una mínima de 21, podemos observar un cielo bueno ya más cerrado con la posibilidad de lluvias y tormenta eléctrica en el transcurso del día, las condiciones para nuestro inicio de semana, el día lunes marcando una mínima de los 21, una máxima de 30, la posibilidad de nubosidad está presente sobre la región para martes y miércoles, bueno un cielo que sigue nublado pero las condiciones de lluvia desaparecen un poquito regresando el día miércoles con temperaturas mínimas para estos días entre 21 grados, máximas entre los 28 y 30 grados centígrados que siguen el resto de la semana, bueno el día jueves continúa la nubosidad, la posibilidad de lluvia es lo que hace un ligero refresco en la temperatura, una mínima de 16, una máxima de los 22 grados centígrados y ya para el día viernes marcando una mínima de 16, una máxima de los 21 y continúa la nubosidad presente sobre la región, esto es debido bueno a lo que observamos en esta imagen de satélite, se encuentra la nubosidad afectando, esto debido al frente frío número 5 que se encuentra sobre el sur de Texas que deja bueno nubosidad y posibilidad de lluvias para Nuevo León, Coahuila, sobre todo la región se encuentra con lluvias moderadas, vemos toda esta nubosidad que bueno se encuentra presente sobre el norte del país, también vemos en la imagen de satélite bueno que se encuentra la depresión tropical 15 que es la tormenta tropical que se encuentra sobre esta zona y también estaría dejando desprendimientos nubosos y la posibilidad de lluvias para Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California, toda esta zona estaría afectando por esta depresión y podemos observar aquí las temperaturas Blueleón, Campesco, Guadalajara, tiene un cielo más despejado con temperatura 29 grados, Tijuana 22, Chihuahua 23, Acapulco, marcando una máxima de los 34 grados centígrados, Macalán 33, Dalas 24, Saltillo 28, Veracruz 30 grados, Cancún con temperatura mínima de los 22 grados centígrados y para Acapulco marcando una máxima de los 34 grados centígrados, La de Tampico, temperatura máxima de 31 es lo que se espera, la de O34, Houston 31, DF 26 en el centro de la República Mexicana. Podemos observar un cielo un poquito más despejado para DF en contrastes con días pasados. Torreón 30 grados, San Antonio 32, Mazatlán 33, Oaxaca temperatura máxima de los 28 grados centígrados. Para Mérida una máxima de los 31 grados y Mazatlán con la nubosidad presente una máxima de 33. Hermosillo marcando los 35 con una nubosidad presente sobre la región y una mínima de los 18 grados centígrados. Por otra parte, la salida del sol la tuvimos a las 7.38, la apuesta será a las 7.15, lo que no es un total de luz solar de 11 horas con 37 minutos. La fase actual de la luna es un cuarto creciente que dio cambio este 11 de octubre a las 18 horas con 2 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, ya lo sabe, una semana con nubosidad presente, con la posibilidad de lluvias y el día de hoy que continúan estas condiciones, así que hay que prepararnos, salir con el paraguas y manejar con mucha precaución, evitar los accidentes y continúe con nosotros en las noticias fin de semana.